¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la competencia internacional de patinaje entre pistas! ¡Es chispa sobre ruedas! ¿Hace mucho que son pareja? No No Ella no es mi novio Él no es mi novio y jamás lo va a hacer Es por Ámbar, ¿no? Se dice enamorado de ella Ya te dije que no Entonces, si no es por ella, ¿por quién es? Final de la coreografía, que fue horrible, no me gustó para nada No sé, no tú Ya está decidido Me bajó del open ¿Te puedo ayudar? No creo que me quieras ayudar Sí Rápido, te curaste, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy tenía fiebre, pero ya se me pasó ¿Y así fuiste a la escuela? Sí, bueno, obvio, soy un chico responsable No tiene fiebre ¿Viste? Viste, gracias, doctora Luna No me vas a decir por qué no cantaste en el open, ¿verdad? Era tu último open con Simón Y me pareció lo mejor La verdad es que todos les echaron muchísimas ganas Hasta Mateo ¿Mateo? ¿Sabes qué? Mateo ha cambiado mucho Estuviste perfecta robando el cine de mi madrid ¿Qué me tenés que decir? Podría estar en tu grupo Los dos sabemos que juntos funcionamos muy bien ¿Qué te parece? Ya sé Vos estás celosa, ¿por qué? Porque te pasa algo más con Simón ¿Qué pasa? ¿Dónde está la chica llena de energía y alegría, eh? Luna, Luna, ¿dónde estás? ¿Dónde la escondiste? Aquí estoy, ahí Bien, bien, muy bien Bueno, vamos Si te falta energía, yo te presto un poco de la mía Porque está en oferta Entrega de baile a domicilio ¿Vamos a bailar? Oye, no sabía que escribías tus propias canciones Hay muchas cosas que no sabes Para escribir esta canción me inspiré en alguien muy especial Alguien que me hizo ver la vida de manera distinta Esa chica eres tú Gracias Pero no necesitamos tus consejos Nadie te pide ayuda Mateo, ¿por qué me estás hablando así, eh? ¿Qué pasa? Si quieres palabras dulces, pídeselas a tu novio ¿Se puede decir que están juntos? Yo... Sí, sí, todos juntos Y su nuevo novio ¿Me sigue gustando Luna? Confía Bueno, me parece que no lo van a intentar ¿O prefieres que me quede acá? No, muchas gracias, por eso Bueno Me caí, ayuda, auxilio No, ¿qué te vas a quedar ahí? ¿No me vas a ayudar? Sí, me voy a quedar aquí Ah, no, sos profesional Yo te rescaté un millón de veces ¿Y ahora qué? Es tu turno Necesito a alguien diferente Necesito a alguien que se juegue por lo que quiere Sin importarle nada Necesito a una compañera Una mejor amiga Perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Una novia? ¿Una amiga? No, no Las dos Ahora, si te estoy buscando a alguien con la cual Pueda hablar, discutir Reírme todo el tiempo Que no tenga problemas en mostrarse como es ¿Qué pasa? No existe Sí existe Y creo que la encontraste ¿Qué? Es luna Todo lo que decís se parece a ella Y lo que sentís también Vamos, me vas a decir que no te das cuenta No quiero verte sufrir ¿Tú crees que me dé tiempo de hacerlo? Estoy seguro de que sí Te lo prometo ¿Qué te pasa conmigo, Luna? No te cambies Estás muy linda ¿De verdad no te das cuenta? Me gusta esa sonrisa Me imagino que es por mí Me ayudaste a no tener miedo de hacer shows Me he recordado de manera distinta Aunque no lo veas, fue así No sé qué decirte No, no tienes que decir nada Eso es mucho Este, la primera vez que te vi Siempre supe que eres distinta Sí Una patinadora muy distraída Sí, puede ser Pero también alguien Que sabe disfrutar Sin importarle lo que piensen los demás Alguien que No le importan las apariencias No le importa lo que Está bien ¿Todo eso viste la primera vez que nos vimos? Sí Cuando chocamos en Cancún No Te equivocaste No Porque tú me chocaste No, no es verdad Bueno, bueno Pero bueno Cuando chocamos Sentí como un pigma Una explosión que cambió todo Y cambió a mí Claro O sea que Ya no sigues siendo el mismo chico Que soy el mismo de siempre Luna Quiero saber la verdad Quiero que me mires a los ojos Y me digas No me sentís por mí No te doy lo que quiero Pero eh Yo tampoco quiero perderte Luna Llegaste a mi vida como un maracán Y revolucionaste todo Eres Luna Y brillas como el sol Te voy a extrañar chica de ti Y yo a ti chico 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 Y yo a ti chico